También le agradezco mucho a Oscar, Alex, Gio, Clau por supuesto, Lalo que estuvo en Dallas en esta misión comercial, específicamente con el tema aeroespacial, que hoy es una realidad en Celaya. Nosotros como autoridades municipales, como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, Oscar, seremos facilitadores y los acompañaremos en cada uno de estos proyectos y procesos que van a realizar. El 19 de mayo tenemos el evento que relataba por aquí Lalo, tendremos al Cluster por supuesto, quien es el coordinador del evento, tendremos el tema de la Academia de las Escuelas de Educación Superior, tendremos a los empresarios, tendremos a la sociedad y queremos que sea un evento muy regional, porque esto va a impactar no solamente a Celaya en su desarrollo económico, va a impactar a todo lo que es la región Laja Bajío, y otros municipios que seguramente vendrán más allá de Laja Bajío. Entonces seremos grandes facilitadores y como les hemos manifestado, estamos listos para jalar, para coadyuvar, vamos a ver ya temas particulares que tenemos pendientes, que los veíamos previo a esta reunión de prensa, les vamos a dar seguimiento y todo lo que sea necesario lo vamos a echar para el antiguo. Muchas gracias. Agradecemos mucho el apoyo.